Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El daño más grande que te puedes hacer a ti mismo cuando enfrentas una situación difícil, una infidelidad, problemas severos de pareja, laborales, respecto a tus propios errores y equivocaciones, etcétera, lo peor que puedes hacer es decirte, esta situación me pone fatal, porque es mentira. O sea, ya basta de eso. Es la peor mentira que te puedes decir y que te hará poderosamente débil. Esto me afecta, esto me daña, tu infidelidad me daña principalmente, el que me hayan despedido, el que me... Porque si tú te dices eso responsabilizando principalmente al evento externo, poniendo allí el peso principal para tu malestar, entonces vas a tener que deducir que la única forma, o por lo menos la principal forma de sentirte bien, es consiguiendo que eso cambie. O sea, tú tienes que serme fiel, tú tienes que amarme, tú no tienes que engañarme, mi jefe tiene que tratarme bien, tienen que volverme a mi puesto de trabajo, tengo que tener una casa bonita, debo tener ese auto, las chicas no me deben rechazar, los chicos no me deben, etcétera, etcétera. Te das cuenta, o sea, te condicionas a que ocurra lo que tú has analizado equivocadamente. En cambio, todas las psicoterapias cognitivo-conductuales, es decir, las terapias basadas científicamente en el papel del pensamiento, en el malestar emocional, demuestran, hay centenares de investigaciones que prueban, que demuestran que aunque el evento externo, la infidelidad, el despido, tiene su papel, no es el elemento preponderante para tu malestar emocional. O sea, sí, claro que es un problema, ¿a quién le va a gustar descubrir la infidelidad? A nadie. O sea, de por sí, que te despidan es un problema. Pero lo que perturba no es eso, principalmente, sino lo que tú te dices acerca de eso. Cuando descubres una infidelidad y te dices, esto es horroroso, o te despiden, o te detectan un problema de salud, o caes en bancarrota, o ves que te vas envejeciendo, y te dices, esto es horrible, espantoso, y por lo tanto, no lo puedo soportar, tú construyes tu debilidad. Felizmente, felizmente, la terapia cognitiva, que realmente ayuda a la gente, una de las psicoterapias la más potente de todas, te dicen, no, 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 un momento, mientras sigas catastrofizando con convicción, tú te haces daño a ti mismo. Porque una cosa es que digas esto, y otra cosa es que tengas una visión más moderada de lo malo. Tampoco te decimos, engáñate a ti mismo, ah, me fueron infieles, ya, qué bien, no pasa nada. No, si es un problema, claro, pero no es una catástrofe. Entonces, ¿qué te dice? Si tú vas a un terapeuta cognitivo, ¿qué te va a decir? Aprende, Andy, Berta, Diana, Gloria, Mónica, o como te llames, a tener una visión más objetiva de lo malo. Una visión más proporcional de lo malo, pues, ¿no? De lo muy malo, malo, malísimo. Es decir, flexibiliza tu punto de vista sobre lo malo de lo que enfrentas. En vez de decir que todo lo que no te gusta es 100% malo, busca proporciones, busca un nivel más moderado, más realista, más objetivo. Porque si tú te dices, por ejemplo, la infidelidad es lo peor que puede haber, ¿qué será, pues, la muerte de un hijo? O sea, date cuenta, ¿no? Que me hayan despedido es un problema malísimo, catastrófico, 100% malo. ¿Qué será, pues, entonces, tener una enfermedad terminal? Ya quisiera aquel que esté enfrentando una enfermedad muy grave, tener ese problema tuyo. Oye, tú por lo menos tienes buena salud, puedes seguir trabajando. Yo me estoy jugando los descuentos. Ojalá que la libre bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Te das cuenta. O sea, ya puedes coger un avión, irte a la zona de conflicto que hay ahora, ya sabes, y vas y das una conferencia. A ver, organicemos todos aquí un sistema de conferencias, un simposio. Vamos a la zona de guerra y allí, entonces, vamos a bosquejar los principales discursos. Y el tuyo va a ser, la infidelidad es lo más horrible que puede existir, lo más horrendo, terrible, catastrófico, súper malo, insuperable, no comparable a nada. Otro dirá que me despidan. Otro dirá que las chicas no me hacen caso. Otro dirá que no tengo hijos. Otro dirá que todavía sigo soltera. Y allí tienes tu auditorio de personas que están enfrentando la guerra todos los días. Es terrible eso. Acabo de ver el noticiero. Yo solo lo veo, veo 10 minutos. Veo el resumen. Pero es tremendo. O sea, he visto una escena que me ha conmovido muchísimo de un padre intentando dar respiración boca a boca a su pequeña. Allí en medio de... anda a esta gente y convénceles de que lo que te pasa es horrible, tremendo, insuperable, insoportable, que no puedes ser feliz, que eso es lo más tremendo que te puede pasar. Te deportan. Te miran raro. ¿En qué planeta vivirás? Puede que te pregunten, ¿no? Entonces, uno de los factores más relevantes para construir bienestar, autocontrol, dominio de uno mismo, es tener una visión más objetiva de lo malo que te ocurre. No me gusta tu infidelidad, pero entiendo que comparado con otras cosas, no voy a exagerar respecto a la gravedad de lo que me sucede. Si es un problema, claro. Hubiera preferido, me hubiera gustado muchísimo tener un matrimonio diferente, estable, mucho tiempo, quizá toda la vida, como en algunos pocos casos todavía se observa. Pero esto no me puede condicionar a ser infeliz. De esta yo salgo. Hay vida más allá de Gumercindo. No me voy a someter a que alguien tenga que amarme, tenga que quererme para yo ser feliz. Soy más que eso. Tú te puedes hablar así, de un modo más realista. ¿Y cómo te vas a sentir? Fuerte. Entonces, tú construyes tu fortaleza al nivel que tú quieras y no tu debilidad. Soy Rodolfo Gallo, psicólogo clínico, terapeuta. Si quieres que trabaje tus asuntos, pues puedes visitar mi página web, rodolfogallo.com, y te puedo atender si tú quieres. Y podemos descubrir juntos cuáles son tus ideas irracionales, por ejemplo, de catastrofismo, y cómo las puedes cambiar. Pero claro, aquí estamos para ayudarte. Aquí estoy. También. Bien. Dice Marcelo. Es igual la pregunta de cuántos años tienes. Y el otro responde, los que me quedan por vivir. ¿No? Muy amable, Bertita. Siempre que tengo un problema grave, dice Marcela, pienso que habría peores, pero el mío lo quiero resolver. Claro. No te puedes condicionar a algo que no puedes controlar. Eso, de entrada, de cajón, de base, es un grandísimo error de los seres humanos el creer que tenemos superpoderes. Tú puedes sembrar una planta, podar un árbol, hacerte una casa, puedes hacer muchas cosas, comprarte este auto, hasta cierto punto tienes control sobre la realidad inmediata. Puedes construir el alcance de tus, el alcanzar tus objetivos, pero hasta cierto punto nomás. No puedes obligar a alguien que te ame. O sea, te equivocas si alguien ya se casó contigo, pasaste por todo el periodo de noviazgo, o enamoramiento, noviazgo, ya te casaste. Entonces ya, así será para siempre, te equivocas. No te puedes poner esa meta. Es como si te pusieras la meta de volar. Podrás subirte a un avión, pero luego tienes que bajarte, no puedes vivir en el avión. Podrás volar en Aladelta, lanzarte de una montaña, pero luego tienes que bajarte porque eso no es parte intrínseca de ti. Es algo artificial. Puedes volar por momentos, pero tu realidad es, eres un ser bípedo. Caminas. Pues muy bien. Es lo mismo acá. Tú puedes disfrutar mientras dure, y si dura mucho tiempo o toda la vida en buena hora, mientras dure de tu relación, de que ahora han decidido amarte y tú también, etc. Pero puedes decidir otra cosa. O sea, ¿por qué tienen que estar queriendo a Rodolfo Gallo todo el tiempo? ¿Qué ley dice? Hay que quererlo, toda la vida. Así tiene que ser. No puedo hacer otra cosa más que pensando en Rodolfo Gallo todo el tiempo. O sea, si yo me creo eso, voy a imaginarme que tengo el poder de controlar eso. Y no puedo. No, no. En buena hora habrá que hacer el esfuerzo para que dure todo lo que se pueda, si es posible, toda la vida. Genial. Genial, estupendo. Tienes que trabajar, aplicarte, en fin. Pero si tú te condicionas a que algo tenga que ocurrir como única solución para tu tranquilidad, estás frito pescadito. Tienes que decidirte ser feliz a pesar de que algunos de tus deseos no se cumplan, no se alcancen. Yo puedo ser feliz aunque mi pareja deje de amarme. Tal vez no sea tan feliz al principio, pero luego puedo desarrollar una alta felicidad, satisfacción, gratificaciones. Claro. O sea, aunque me encanta mi trabajo, pero no dependo de eso exclusiva y únicamente para ser feliz. Es un aspecto de mi vida importante, pero nada más. No es el eje, no es el centro. ¿Te das cuenta? Porque si te condicionas a eso, es porque has acogido una filosofía errónea. Yo debo controlar, yo debo convertirme en un avión y estar volando toda la vida para ser feliz. Eso no existe. Entonces, que María ame a Juan indefinidamente para que Juan sea feliz sí o sí, porque si no, no se puede. Eso no existe. No existe. No hay. Eso es puro cuento. Ahora, ¿es deseable para María que Juan la ame y eso la haría especialmente feliz mientras en libertad María entiende que Juan en libertad decide amarla? Sí. Eso sí es racional de pensar. Claro. Como el que piensa en volar. Mañana cogeré un avión, me voy a Europa. Pues muy bien. Yo soy un avión, yo soy un pájaro. Yo voy a volar. Voy a hacer auto. Eso no existe. No existe. No hay. Entonces, ¿hasta qué punto puedes controlar y hasta qué punto no? Conoce los límites. Me tienes que amar. Así debe ser. Eso no existe. No hay. No debe enamorarse de otra mujer, de otro hombre. Eso no existe. No hay. No puedes controlar eso. Debe decirme que ya no me ama. Debes hacer eso porque ya quedamos. Eso no existe. No hay. Me gustaría que me dijera. Hemos llegado a un acuerdo y me gustaría que lo cumpla. Si él quiere, lo cumplirá. Y si no quiere o ella, lo romperá. Eso sí existe. ¿Acaso tú quieres a todas las personas que te quieren? Va a venir un hombre y te va a decir, yo te amo mucho, María, Alba, Elda, Eugenia. Vente conmigo. Vámonos a mi casa. Ya te vas. No, porque tú eliges a quién querer. Tú no quieres a todos los que te quieren para una relación. ¿O sí? Entonces, ¿por qué a ti sí te tiene que querer la persona que tú quieres que te quiera? O sea, de allá para acá no, pero de allá para acá sí. ¿Cómo es eso? ¿Ves? Entonces, la realidad es la misma para todos. Todo está en que sepamos sobrellevar la frustración sin elaborar ideas falsas, erróneas. Si tú te puedes proteger y ser muy fuerte, si piensas con realismo y tienes los pies sobre la tierra y no te haces ilusiones que la Cenicienta, que la Blanca Nieves y que viene el príncipe y que te va a besar y que serás feliz toda la vida y que así tendrá que ser y vivirán juntos para toda la vida y eso es así y no va a cambiar nunca. No. Mantén tus deseos. Lucha por tus deseos. Persíguelos. Busca una relación de pareja si eso es lo que tú quieres. Trabaja en tu relación para mantener el amor. Disfruta con tu pareja. Fortalezca la relación, fortalece el vínculo. Hasta ahí puedes. Y tu pareja también. Pero debes amarme, debo controlar. ¿Dónde está? Eso no existe. Y con eso no solo te frustras, sino que empeoras la situación. ¿Quién quiere ser controlado? ¿Quién quiere ser perseguido? ¿A quién le gusta que le estén diciendo, quiéreme, quiéreme, por favor, ten misericordia, misericordia, amame, no me dejes, amame, amame. ¿A quién le gusta eso? ¿Cómo valoras a una persona que se comporta de ese modo? Al contrario, más alejas a la gente. Por eso bien decimos en terapia que una vez que tú te obsesionas con algo, ese algo es menos probable de alcanzar. Porque te condicionas a eso. Por eso hay gente que dice, oye, yo no entiendo cómo Juan tiene las chicas le llueven. Él elige a quién amar, pero las chicas están que ya no se le lanzan como si fuera un artista famoso, pero lo consideran un buen partido. Y el hombre no se le ve, está tranquilo. Porque Juan en su cabeza no se impone como necesidad extrema que una chica lo tenga que amar para sentirse feliz. No, no, ya ha resuelto ese asunto. Ya lo superó. No, ya lo ve desde otra perspectiva. Ya no lo considera indispensable. Ya su autoestima no está palanqueada forzosamente por ese tema de que una chica lo quiera. Ya no, ya se libró, ya superó esa situación. Entonces tiene una importancia relativa con respecto a las demás. Nada más. O sea, no lo persigue obsesivamente y por lo tanto lo atrae. Te he dado cuenta que lo que a ti menos te obsesiona con más facilidad lo atraes. Piensa en algo que no te obsesione. Por ejemplo, no sé, conseguir amigos, aprender tecnología, estudiar, trabajar, hablar en público. Piensa en algo interesante, pero que no te obsesione. Lo haces con facilidad, fluye. Y yo te digo, en el momento en que te obsesiones, dejarás de ser eficiente en ese aspecto. Tengo así de pacientes que me cuentan eso. Abogados eminentes. Oh, yo me paseaba en el juzgado o en el recinto jurídico. Y de pronto, empecé a sentir un poco de pánico. Y entonces me bloqueé. Y ahora sí, me dije, no debo bloquearme. Necesito hacerlo bien. Debo hacerlo bien. Ahora el abogado que tanto disfrutaba, se bloqueó. Se llenó de ansiedad. Huía de esas situaciones. Se hacía el enfermo. Pero a la vez quería conseguir. Quería, quería, quería. ¿Qué pasa? Que sube su meta y la eleva a una plataforma inalcanzable. Idealiza la meta. Tú también idealizas a una mujer. Idealizas a un hombre. Cuando se te hace difícil de alcanzar, tiendes a idealizar. Eso es lo peor que puedes hacer. Date cuenta que lo que haces bien, cocinar, planchar, trabajar, estudiar, no sé, lo que no te cueste, es porque no lo has idealizado. Lo aprecias, pero no lo has idealizado. Entonces no es ningún problema. Pero idealízalo y verás. Sigo leyendo. Alexandra, después de muchos años de maltrato, pude dejar a mi pareja que me hacía mucho daño. Me siento mejor, pero me siento sola por causa de relación, perdí amistades y hasta familia. Pesa la soledad. Tal vez usted esté idealizando la necesidad de tener ahí a alguien que le aprecie, de tener compañía en medio de la soledad. Tal vez no debo estar en esta soledad, no debo estar sola, no debo estar en esto. Eso es lo que me pone mal. La gente, mucha, busca la soledad. Los grandes pensadores, Jesucristo buscaba estar solo. ¿No? Claro. Muchos sabios del pasado, los filósofos griegos, paseaban bajo las estrellas, buscaban la soledad. La meditación. ¿Por qué? Porque tenían acá los muebles bien colocados. Porque sabían sacar provecho de la propia compañía. Porque el aprendizaje, la instrucción, la sabiduría, era algo tan importante, interesante, apasionante, que no necesitaban, no habían construido esa necesidad extrema de tener gente que los aprobase. Entonces, uno de los mayores logros que puedes alcanzar en tu vida es no depender de la aprobación de los demás. No estoy diciendo no tengas amigos, no tengas pareja, no disfrutes de tus hijos. No, no, no. Yo hablo de la dependencia a la aprobación. Mi hijo me tiene que amar. Ahora viene y me dice, papá, dame la jubilación. O si no, eres un maldito padre. Con perdón. Entonces, yo me lleno de pánico, no vaya a ser que mi hijo me rechace, necesito su aprobación, toma. Soy un esclavo de la aprobación, ni siquiera de un vínculo porque viene a explotarme, aprovecharse de mí. Es un extorsionador, es un asaltante, pero yo estoy enganchado no a un vínculo positivo, sino a la aprobación. O sea, el mundo de los locos, solamente a la idea de aprobación. Mi pareja es infiel, sí, pero por lo menos se queda, por lo menos está acá, por lo menos no sé cuánto. No tienes un vínculo, no te aman, pero te quedas por la aprobación. En muchos casos, estoy hablando de la infidelidad recurrente, arraigada, enquistada, ¿no? Muy amable, Toastri. Gracias por el apoyo al canal, muy amable, muy amable, gracias. Buenas noches, Doc. Terminé una relación de seis años, mi expareja, a la semana de terminar, tenía alguien más, yo siento que no puedo continuar, mi autoestima está muy afectada. Andrés, ¿por qué usted, Andrés, sin darse cuenta, adoptó la filosofía de sentirse bien porque alguien lo ama en la vida de pareja, porque alguien lo quiere? Porque si eso no fuese así, usted no sufriría tanto, al punto de pensar, creer que no puede continuar. Entonces, tiene que revisar ese concepto, tiene que revisarlo, o sea, vamos a ver, cuanto más yo me condicione algo, más voy a sufrir, según yo, en mi cabeza, porque en la realidad no, o sea, esta chica se fue, y usted me dirá, ¿y quién necesita? A ver, no estoy menospreciando a la chica, sino, hago una pregunta, ¿quién en el planeta necesita de la aprobación de esa chica como condición para ser feliz? ¿Quién? Usted nomás. ¿No le parece raro eso? O ya, pues ponga a cinco personas a su alrededor. La vida continúa para todo el mundo, menos para usted, algo raro y ahí. O sea, el problema no existe en la realidad, en el mundo real no hay ningún problema, el problema es psicológico, usted se ha convencido de que esto es así y es falso. Hay que ser realistas. Rodolfo Gallo, si yo mañana me muero, Dios no lo permita, ¿qué pasa con ustedes? Siguen con su vida. Se lamentarán, alguien ya derramará una lágrima por allí, pondrán en mi canal una cosita, un lazo negro y tal, pero la vida sigue. Ustedes continúan, ¿no? Al principio impacta, pero luego verán mis videos como una rememoranza, como para seguir aprendiendo y con el paso del tiempo se adaptarán y ya está y dirán, vamos a ver aquí el video de Gallo que cuando vivía le hice una pregunta y que no sé cuánto, pero bueno, en paz descanse. O sea, sigues, sigues, no me necesitas. Nadie me necesita a mí para seguir, para ser feliz, nadie me necesita. No soy absolutamente indispensable para nadie. Hablando de aprobación, hablando de aprobación, claro, mis hijos, oye, si no tienen un padre, ¿qué va a pasar con ellos? Todavía están chiquitos. Bueno, ya no tanto, tiene 15 años ya, Andy, ustedes lo conocieron cuando tenía 7 años, hay un video donde le digo, les presento a mi enano, así se titula el video, les presento a mi enano y ahí sale Andy un ratito. Ya miren cuántos años han pasado. Pero es una necesidad no de aprobación, sino una necesidad de cómo administrarse la vida, qué comer, cómo educarse. Es una necesidad práctica. Porque están jóvenes, digamos, son menores, pero ya con 15, mi hija tiene 19 años, ya te puedes defender en la vida. Entonces, no confundamos, la necesidad de aprobación no existe, es una idea, nada más, que tú te la has ido construyendo, mentirosamente te has ido engañando, pero tú puedes abrir los ojos a la realidad y decir, oye, me gusta que me quiera, me gusta su aprobación, pero no es una condición, no te necesito, o sea, te amo, pero no te necesito, no le vayas a decir, porque como no entiende la terapia cognitiva te bota patada. Te amo, pero no te necesito, vaya romántico, este no sé qué, fuera de acá, pero es la realidad, pues. Claro, puede sonar esto extrañísimo, pero precisamente las canciones de si tú te vas qué será de mí, enséñame vivir sin ti, o sea, la demencia, o sea, el enganche, la necesidad, ¿no? Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, o sea, imagínate, me encadenaste y enseñaste, ¿qué es eso? O sea, ese es un insulto a nivel de fortaleza, a nivel romántico, se entiende en términos contextos, ya, mira, ¿no? Ya, como poema, pero la idea que transmite es de esclavitud, de espaldas a la realidad, ¿no? Rocío, cierto, ¿cómo está Rocío? Ahí saltó el comentario. Un saludo, Rocío, un saludo. No, un psicópata puede crear esa necesidad de dependencia del psicólogo. El psicópata es autónomo, o sea, el psicópata necesita gente, digamos, su necesidad es, debo explotarte, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, en la psicopatía no hay empatía, por lo tanto, no te necesitan emocionalmente, no necesitan tu aprobación. Lo que les, lo que les acaba la vida, lo que les carcome como, como, como alcohol en una herida a un psicópata es que no te enganches tú, ¿no? Pero no es por aprobación, es por control. O sea, te la juegan y lo peor que le puedes decir a un psicópata es, no te necesito, soy autónomo, no te necesito, o sea, yo puedo ser fuerte y vivir bien sin ti, chao, adiós, nos vemos, arriba del chisayonara, ja, 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 con eso, pero no se lo hagas nunca, porque es un psicópata, o sea, el psicópata no mide las consecuencias. Es lo mismo a un narcisista, lo que le puedes decir, ¿no? Jay, siempre he querido tener relaciones de corta duración, pero siempre atraigo hombres que quieren una familia, mire, y a mis 30 años ya me es difícil mentalizarme para tener hijos, pero mi pareja sí quiere hijos. Claro, es que no son relaciones, bueno, lo podemos llamar un vínculo de corta duración. Otra vez, ja, ja, muchas gracias, Kikis. Es que, fin de semana, descansando, hoy me invitaron a almorzar ahí a mediodía, a comer, en algunas latitudes almuerzo es la comida, el tentempié de las 10 de la mañana, pero yo me refiero al del mediodía, ¿no? Este directo llega en buen momento, estaba ahora llorando, imaginando a mi ex con el amante, ahora juntos, quiero controlar, no pensar en eso, las noches son tormentosas, no, 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 las noches son igual para todos, y las experiencias negativas son igualitas para todos, o sea, mujeres que han experimentado infidelidades u hombres, ya, es lo mismo para todos, la lluvia es la misma para todos, la lluvia torrencial también es la misma para todos, pero no todos padecen igual, claro, hablando de un fenómeno meteorológico, ya, pero, a ver, todos los días, lamentablemente, los seres humanos perdemos a seres queridos en la muerte, por ejemplo, pero no todos desarrollan el trauma, a partir de eso, no todos, y en gran manera es porque los que no lo desarrollan tienen unas herramientas mentales, mentales, para captar la realidad tal como es, la muerte es un proceso, la pérdida es algo dolorosísimo, por definición, no estamos preparados para eso, digamos, o sea, defendemos la vida, queremos vivir, nos enfermamos, vamos al médico, vacunamos a nuestros hijos, en fin, pero, las personas que no desarrollan el trauma a partir de la pérdida por muerte, tienen unas herramientas mentales que les permiten ver la realidad de un modo más, 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 más objetivo, ¿no? Todos vamos a morir, o sea, eso es una cosa, bueno, más allá de la esperanza espiritual, etcétera, que cada uno de nosotros podamos tener, pero entendemos que a día de hoy, aquí, año 2024, tanto de, mañana puedo no estar, ¿no? Entonces, mi padre, por ejemplo, nos hablaba claramente, mira, yo un día me moriré, y entonces quiero que esto de acá sea para fulano, esto de acá para mengano, quiero que hagas esto, esto, respétenme, y por favor, cuando yo muera, incinérenme, la voluntad, ya, entonces cuando ocurrió, ya todos sabíamos lo que teníamos que hacer, entonces, claro, en la noche, usted, ¿qué piensa? ¿qué se dice en su cabeza? Eso es lo que hay que corregir, porque ese es el elemento principal, no único, claro, toda pérdida genera depresión, un nivel de pena por la pérdida, pero la depresión clínica, es decir, el caer, digamos, la afectación potente, poderosa, la perturbación, es principalmente el resultado de interpretaciones exageradas, catastrofistas, de necesidad, de exigencia sobre la realidad, no debió pasar, no debió ocurrir, de querer pretender cambiar el pasado, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, o sea, todo eso es irrealizable, es irracional de pensar, pero mientras te lo sigas diciendo, solo podrás construir debilidad, entonces, basta ya, basta, cuando tú descubras pensamientos irracionales, apunta, no, 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 falso, 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 no me voy a decir más esto, porque esto es lo que me vuelve loco, me quita la energía, roba mi fortaleza, entonces, no, voy a hacer una lista de pensamientos racionales, puedo pensar, cada desafío es una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender, en cambio, el débil se dice, ay, los desafíos, qué miedo, ojalá que no me pase nada, ni salgo de casa, hay gente que no sale de su casa, ¿por qué? porque, ay, vaya a pasar algo el carro, que no sé qué, me mata, no, no, es el problema, es el enfoque, y cada vez se llenan de más ansiedad, puedo elegir cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida, mi felicidad no depende, de lo que pasa a mi alrededor, sino de cómo elijo percibirlo, toma nota, apunta, ten tu lista, haz la más precisa, la frase, a tu situación, soy más fuerte, de lo que pienso, puedo superar cualquier obstáculo, puedo ser fuerte frente a la situación, las dificultades son temporales, no hay mal que dure 100 años, en cambio, mi fortaleza, una vez que la construya, será duradera, cada pensamiento negativo, lo puedo reemplazar, por un pensamiento positivo, y constructivo, no es un animal, metido dentro de mí, no es un parásito, yo puedo cambiar, mis pensamientos negativos, por creencias más racionales, mis emociones, mis sentimientos, son válidos, y los respeto, pero no dictan mi realidad, la resiliencia, capacidad para resistir, para levantarme, es mi superpoder, puedo adaptarme, y prosperar, si yo me equivoqué, mis errores, son lecciones, que me acercan más, a mi crecimiento personal, no los empleo, para latigarme, sino, como una oportunidad, para mejorar, para crecer, ¿te das cuenta? Entonces, ¿ahora cómo te sientes? Mucho mejor, ¿qué ha pasado? ¿Acaso la situación externa ha cambiado? No, pero eres más fuerte, ¿por qué? Porque ahora tu forma de pensar ha cambiado, es más objetiva, más racional, más realista, estás pisando la tierra, por fin, por eso funciona la terapia cognitiva, porque si no, no funcionara, o sea, si los terapeutas cognitivos tuvieran herramientas que no sirviesen, entonces, nadie se mejoraría, pero ¿cómo es posible que tú vayas a un psicólogo y salgas mejor? ¿Cómo? Que el psicólogo tiene sus hierbas, sus plantas, te hace una sesión espiritista para que venga, hace el amarre, te echa el sígueme, sígueme, para que ya tu pareja venga, ¿eso fue lo que ocurrió? No, el psicólogo te ayudó a pensar mejor, a ser más objetivo, a cambiar tus creencias irracionales y de allí saliste mejor. ¿Qué indica eso? Que lo que te empeoraba, que lo que te tenía fatal, no era el que fulano, sutano, mengano, ya no estuviese a tu lado, sino tu forma de pensar. Era el problema, por eso vas al psicólogo, mejoras acá y todo cambia. En realidad, todo sigue como ha sido, lo que pasa es que tú no lo veías. Es como a veces veo esas frases de algunos, este, de algunos shorts, dice, cuando éramos felices, pero no nos habíamos enterado. Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, ahí jugando con el trompo, jugando con las chapitas, con el run run que me hacía mi abuela, una chapa aplastada, dos agujeritos con un clavito y una pita, una piola, hay una atadura, hay un rac, 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 no necesitabas comparte el último aparato gastando 800 dólares para estar ahí en el taca, 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 los niños, con una ruedecita nomás de, 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 ¿qué era? Pues de fierro, ¿no? Ahí la ruedita, éramos felices y no lo sabíamos. O sea, el enfoque, la vida es bella, la vida es bella y es hermosa. ¿Cómo te vas a meter a tu casa ahí a sufrir por gumercino? O sea, una chica, un chico, guapo, hermoso, fuerte, joven, profesional, con toda la vida por delante, ahí metido. Llore, llore, no quiere salir, no quiere comer. Quiere hacer un ayuno. ¿Qué te pasa? Gumercinda, no te pases. Bueno, Isaac, muy amable Isaac, gracias, gracias por el aporte. También a Tuasti, Tuasti, muy amable también, gracias, gracias. Bien, queridos amigos, así que ya sabemos, mucha fuerza, mucha energía, revisar y cambiar acá, cambia la perspectiva. No te estoy diciendo, engáñate. Un engaño es, ya volverá, ya regresará, no hagas nada, tiene que regresar. En el fondo, te estás condicionando a que tenga que regresar. No, que pase lo que tenga que pasar, pero yo me hago independiente, me hago autónomo, en sentido emocional, que pase lo que tenga que ocurrir, que le vaya bien, etcétera. Pero yo no dependo de, dependo de mí mismo. Yo elijo cómo pensar, qué hacer con mi vida, quién amar. Y la primera persona a la que voy a amar es a mí mismo. Me voy a respetar a mí mismo. No quiero que otro tenga que venir a respetarme a mí o otra tenga que venir a respetarme. Yo ya tengo que aprender eso. O sea, no te engañes tampoco. Háblate con realismo. Pies en la tierra. Tú puedes hacerlo. Pruébalo y verás. Un abrazo, amigos. Chao. Mirna, Dey, Elena, Lau. ¿Cómo está Lau? Gracias. Mónica Rosales. Un abrazo con todo cariño, Lau. Eugenia, Andy, Cristian, el Niza. Hasta la próxima. Arrivederci. Sayonara. Chao, amigos.